¡Suscríbete al canal! Puedes usarlo para viajar hacia y desde allí, si es que no lo arruiné. Y lo llevamos con Freya. Esa es una idea, hermano. Tal vez haya obstáculos que deberás sortear, pero no lograrás. Solo ve, hermano. ¡Suscríbete al canal! Vaya, esto no está bien, pero se acerca. Dijo que habría obstáculos. Hay que apurarse. El corazón. ¿Lo tienes? Sí. Con el dorso. Sigue enfermo. Puedo bajar la fiebre, pero para curarlo... Debe conocer la verdad de lo que es. Sí. No es tan sencillo. Ayúdame a levantarlo. ¿Te conté que yo también tengo un hijo? Ha pasado... muchísimo. Desde la última vez que lo vi. Cuando nació, las runas predijeron una muerte innecesaria. La criatura en mis brazos era tan... pequeña... tan indefensa. Supe que debía hacer... lo que fuera para protegerlo. Sin importar el sacrificio. Claro que todo lo que hice, lo hice por mí. Antepuse mis necesidades... y mis miedos... a lo que él necesitaba. Y no pude ver su resentimiento hasta que fue tarde. No cometas el mismo error. Ten fe en él. Sé que la verdad no es simple. Pero nada lo es hablando de hijos. Es una maldición. El niño está maldito. No te vayas sin mí. No lo haré. Ya estoy mejor. Eso veo. Puede viajar así. Por ahora. No volverá a ocurrir. Lo prometo. Asegúrate de que así sea. Freya. Nunca olvidaré esto. Gracias. Tu padre hizo el trabajo duro. Deberías quedarte y descansar. Ya hiciste suficiente. Sabes que mi puerta siempre está abierta para ti. Ese es Vanheim, ¿verdad? Lo adivinaste, ¿verdad? Bueno, la ventana se parece al cristal del Bifurz. Y sé que eso no es lo que está del otro lado del muro. Y pues... te entristece. Eres sabio para alguien tan joven. ¿Sí? Esta es una ventana o un hogar que abandoné hace mucho. Pero solo es una imagen. ¿Lo que te sucedió en Alfheim? No puedes abandonar Midgard, ¿verdad? Un regalo de mi esposo luego de la separación. ¿Por qué Odin te atraparía en Midgard? Ser puramente cruel sería razón suficiente para él. Pero al igual que con todas las decisiones precipitadas, el miedo fue lo que lo motivó. Los Vanir eran la mayor amenaza para los Eicir hasta que nuestro matrimonio selló la paz. Ahora muchos Vanir creen que los traicionó. Los frutos de mi sacrificio. Ser odiada por los míos. Tenerme atrapada aquí le asegura que nunca podré enmendar las cosas. Me pregunto, ¿por qué vives debajo de una tortuga? Fue mi primer amigo aquí, en Midgard. Me ofreció refugio y a cambio le brindé protección contra los males del bosque. ¿Un jabalí de oro? ¿Una tortuga gigante? Sí que tienes amigos interesantes. Vamos. Vamos. Oh, no. Vamos. Vamos. Gracias por ver el video 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 Llegamos hasta aquí ¿No? Sí, padre Gracias por ver el video Una valquiria Gracias por ver el video 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 ¡Injusto! ¡Fuego a la derecha! Cuidado detrás de ti Cuidado detrás de ti ¡Habluk! ¡Fuego no bebas! ¡Beau! ¡Me PLAYING! ¡No! ¡Yo! ¡No me vencerás! Me liberaron de mi forma corrupta, tienen mi eterna gratitud, pero mis hermanas siguen atrapadas, tomen mi yelmo, encuéntrenlas, libérenlas, el destino de las Valkirias depende de ustedes. El destino de las Valkirias Parece importante Eso por decirlo finamente, amigo ¿Qué sabes de ellas? Una buena pregunta, aunque no fácil de responder Sé más que la mayoría, pero gran parte de su historia se mantiene en secreto Mi propia experiencia con las Valkirias termina con mi refusión Estás evadiendo la plenita cabeza Como dije, hermano, es complicado No sé cómo ni por qué se convirtieron en criaturas tan retorcidas, pero quizás si podemos liberar a más de ellas ¿Quieres que enfrentemos más de eso? El destino de las Valkirias, muchacho No hay esfuerzo más valioso Será peligroso Bueno, eso no te detuvo antes, ¿o sí? Ese es el espíritu No hay esfuerzo más valioso No hay esfuerzo más valioso ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¿Ves eso? El bote está ahí. Alguien llamó a la serpiente. Sube. Yo tiraré. ¿Estás callado? ¿No estás mejor? Supongo. Sé que oíste mi conversación con Freya. Crees que lo entiendes, pero no es así. ¿Por qué no dices nada? Dijiste que estaba maldito. Crees que soy débil porque no soy como tú. Sé que nunca he sido lo que querías. Pero después de todo esto creo que todo es diferente. ¿Hay algunas cosas que no sabes, niño? No. Pero ahora por lo menos sé la verdad. La verdad. La verdad. Soy un dios, niño. De otra tierra, lejos de aquí. Cuando llegué a este lugar decidí vivir como un hombre. Pero la verdad es que... Nací siendo un dios. Nací siendo un dios. Y tú también. Niño. ¿No dirás nada? Yo... ¿Puedo... convertirme en animal? ¿Puedes... ¿Puedes... convertirte... en animal? No. No, yo... no lo creo. Soy un dios. ¿Madre sabía? ¿También era diosa? No. Era mortal, pero conocía mi naturaleza. Soy un dios. ¿Por qué tardaste en decírmelo? Esperaba poder ahorrártelo. Ser un dios... puede significar una vida de angustia y tragedia. Esa es la maldición. ¿Qué clase de cosas puedo hacer? ¿Puedo volar? ¿Volverme invisible? No me... siento como un dios. No conozco el alcance de tu divinidad. Pero con el tiempo... lo sabremos. ¿Seguro que no puedo convertirme en lobo? Puedes intentar sorprenderme. ¿Por eso es que a veces oigo voces? ¿Seguro que nunca has oído ninguna? No, como tú. No es nada extraño. Cada dios es único. Entonces, tal vez no me vuelva fuerte como padre, pero tendré mis propias habilidades. Ya las tienes, muchacho. Tu capacidad para los idiomas es extraordinaria para alguien tan joven. Solo el tiempo dirá de qué más serás capaz. Entonces siempre lo supiste. Sí, muchacho. Pero conozco a muchísimos dioses. Parece que yo también. Me pregunto quién más sabía que soy un dios. Freya sin duda. ¿Broki y Sindri? Ellos no necesitan saberlo. ¿Valdur? ¿Él lo sabe? ¿Por eso nos persigue? ¿Ya lo conocías? La primera vez que lo vi fue el día del funeral de tu madre. Es la verdad. Oye, no tenemos que ir ahora a la bóveda de Ir, ¿verdad? O sea, somos dioses. Podemos hacer lo que queramos, ¿no? ¿Qué quieres hacer en este momento? Te mostraré. Intentémoslo otra vez. Sin interrupciones. Aquí vamos de nuevo. Léelo. A la muerte misma engullo para crear vida en el futuro. Ah, esa me gusta. ¿La habré escrito yo? ¿Eso es la respuesta? Dice tierra. Engulle la muerte y trae vida. Ve. Yard. Desearía haber sabido que era un dios en Alfheim. No me habría sentido tan mal por matar tantos elfos. Estoy muy seguro de que esa sea la lección. No tienes nada que lamentar. Los elfos nos metieron en sus asuntos. No, ahora lo entiendo. Teníamos que hacer cosas de dioses y ellos entrometieron. Nos involucraron en sus pequeños problemas. De nuevo, ¿qué tal si lo dejamos tal como está? Digo, solo saber que somos dioses me hace sentir mucho más. ¡Más fuerte! Tal vez te sientas demasiado bien en este momento. Con un gran poder llega una gran elección, muchacho. Puedes centrarte en tus propios objetivos o poner tu divinidad al servicio de otros, tal como lo hizo Tyr. La gente lo amaba. La gente lo amaba, ¿no? Sí. Un dios de la guerra. Pero uno que luchó por la paz. Tenía fama de ser heroico y honesto. Usaba su poder y conocimiento para detener guerras en lugar de iniciarlas. Entonces hay dioses buenos. Una vez cada luna, sí. Se sabe qué ha sucedido. Aquí hay lugares que nunca había escuchado. Parece que a Tyr le gustaba viajar. Tyr creía que la mente y no el poder era la clave para prevenir guerras y caos. Y también sabía que visitar otras culturas le daría la perspectiva que no obtendría quedándose en un solo lugar. Mientras que Odín siempre ha acaparado el conocimiento guardándolo celosamente, Tyr era abierto y compartía su conocimiento y sabiduría. Los mortales lo adoraban por esto y le demostraban su afecto con regalos en todo el mundo. Entonces, ¿qué le pasó a Tyr? Odín llegó a verlo como una amenaza para su reinado. Sospechaba que Tyr se había aliado con los gigantes en lugar de estar ayudándolo a robar sus secretos para los Aesir. Francamente, es lo mismo de lo que me acusó a mí. Aunque en el caso de Tyr creo que tenía razón. ¿Crees que Tyr ayudaba a los gigantes? Así es. Se sentía responsable por el sufrimiento que les infligió Odín. Sospecho que tuvo algo que ver con ayudarlos a cubrir su rastro. ¡La torre de viaje perdida! Correcto. Lo que sea que haya sucedido, creo que solo pudo pasar con la colaboración de Tyr y los gigantes. ¿Dónde está la runa negra, cabeza? No lo sé. Nunca había estado aquí. ¡La piedra! ¡Tiene que ser eso! Naturalmente. No se dice que sería tan fácil, Canta. No. Aunque deseaba que lo fuera. ¿Y ahora? Ahora. Hermano, una trampa para los vientos de Helheim. ¿Pero dónde crees que estén los vientos? ¿Los vientos de qué? Ah, olvidé mencionarlo. Cuando estabas enfermo, fuimos a Helheim por la cura. ¿De verdad? Fue una experiencia terrible, ¿no es cierto? Aunque tu padre aprendió un truco nuevo. Con un poco de ayuda de Brock. ¿Brock también estaba? Yo... pero... Lo hablaremos después. Muévelo, o tal vez lo pierdas, hermano. ¡No! Eso fue un poco hostil. Mira, pequeños pasajes en los lados. Perfectos para el niño. Pero es muy pequeño para mi padre. Ve, estaré bien. Con cuidado, hermano. Freya no está aquí para traerte de regreso si te acortan en dos. Eso fue su cabeza. ¡Oh! ¡Vaya! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Suscríbete! 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 Está bien, no me importa si me hace daño o no, quiero aprender, solo porque odio ser un dios no significa que yo también deba hacerlo ¿Más pasajes pequeños? Ya sé, ve No puedo ver, buena suerte Y yo pensé que las sierras daban miedo ¡Mira! Son los gigantes Lobo, Skull y Hattie Así es, los portadores del día y la noche El Ragnarok comienza cuando atrapan el sol y la luna, ¿verdad? ¿Tir los conocía? Yo lo sé, pero les tenía el suficiente aprecio como para cobrir con ellos una pared enorme de su bóveda ¿No lo disfrutas para nada? Lo de ser un dios, de aventuras en un lugar sorprendente Tal vez madre quería que nos divirtiéramos un poco Todo lo que hemos visto y hecho, quizá fue su último regalo ¡Espera, sed! ¡Scsap! ¡Peletar! 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 ¡Ah! ¡Hah! prácticamente! ¡Scsap! ¡Hah! ¡Uf! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! 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 Ah! ¡Gracias! 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 ¿Qué pasa con estas? El pensamiento es más veloz que el viento Hmm... Tal vez no sea cuestión de velocidad ¿Hay algún otro lugar al que...? ¡Mira! ¡Ahí está la trampa de viento! ¡Ah! ¡Bien pensado! ¡Atreus, ven! ¡Bueno, ya voy! ¡Aaah! ¡Gracias! Zijo! ¡N Thermx! Zijo! ¡Gracias! ¡La runa! ¡Está bajando! ¿Qué sucede? ¡Trapa! ¡Padre! ¡Niño! ¡Vete de aquí! ¡Estoy bien! ¡¿Cómo te sacamos?! ¡Tira de las cadenas! ¡En el muro! ¡Pero! ¡Hay tres! ¡¿Qué hago?! ¡Atreus! ¡Concéntrate! ¡Puedes hacerlo! ¡No! ¡Por favor, apresúrate! ¡Aún no sé si puedo ahogarme! ¡Bien! ¡Creo! ¡Chatti es el plateado! ¡Casa a la luna! ¡Skoll es dorado y persigue el Sol! ¡Para que se usara el Ragnarok, tiene que comérselos! ¡Pero están fuera de lugar! ¡Buen chico! ¡Entonces la luna va a la izquierda, el Sol a la derecha, con Midgard en el centro! ¡De qué palanca tiro! ¡La barra del medio! ¡Izquierda! ¡La del medio! ¡Debo ordenar esto! ¡Luna izquierda, Sol a la derecha, Midgard en el centro! ¡La derecha, niño! ¡Izquierda! ¡Luna izquierda, Sol a la derecha, Midgard en el centro! ¡La barra del medio! ¡Derecha! ¡Luna izquierda! ¡Oh, no! ¡Luna izquierda! ¡No puedo ahora! ¡Supongo que algo es algo... ¡No vamos a parar! ¡Momento! ¡Parate, esa es la gran cadena! ¡Va a ver encima de ti! ¡Niño! ¡Tienes que detener la cadena! ¿Cómo? No, no lo sé. ¡Espera! ¡Ya sé qué hacer! ¿Es un cuchillo? ¡No hay otra opción! ¡No funciona! ¡Eso tenía que funcionar! ¡Su cuchillo! Lo sé. Pero te salvó. Eso fue inteligente, niño. La runa está libre. Creo que lo logramos. Sí. Vayamos a ver qué nos tiene preparado. Ay, no. La runa de protección de Freya. ¡Desapareció! ¿Qué hace? ¡Ahí está! ¡Lo encontramos! Niño. Ten. Cuando estuvieras listo. Cuando estuvieras listo, otro para ti. Hoy es ese día. Ya soy un hombre. Como tú. No. No. No somos hombres. Somos más que eso. La responsabilidad es mucho mayor. Y debes ser mejor que yo. ¿Entiendes? Nilo. Voy a ser mucho mejor. El poder de esta arma, de cualquier arma, viene de aquí. Pero solo si se tembla con esto, con la disciplina y el autocontrol de quien la empuña. Ahí es donde está la verdadera fuerza de un guerrero. Jamás debes olvidar eso. Está bien. Vamos. De ahí va. En blanco. ¡Oye! ¡La runa! ¿La viste? Sí. ¿Estás seguro? Lo tengo. ¿Con quién en mí? De acuerdo. Apunta a la cara. ¡Cuidado a la izquierda! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Cuidado a la izquierda! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Por tu espalda! ¡Por tu espalda! ¡No lo pierdas por ti! ¡Era grande! Pero no un rival para dioses como nosotros. He derribado más grandes. Troll debilucho. Sí, estoy confundido. ¿Hacia dónde queda el cuenco de arena? No. 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 No.